www.apoyoamorelos.com Es un sitio con información confiable sobre Albergues en Morelos Centros de acopio Hospitales Balance de afectaciones Tú puedes generar un reporte Entra al sitio www.apoyomorelos.com Da clic en el signo de más que está sobre el mapa 2. Escribe de manera precisa cuál es tu necesidad 3. Ubica tu dirección en el mapa 4. Envía tu reporte Apoyoamorelos.com es una aportación del Instituto Morelense de Radio y Televisión